Buena guapa Sí, toma cariño Es como mi nani, ¿verdad? Es como mi nani Me parece a mi nani Mira Ay, 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 ay ¿Otra chuche? Toma cariño, toma ¿Y el del almira lo has puesto tú en el...? Sí, lo tiene puesto Toma cariño, suéltala un poquito ¿Para que corra? ¿Otra? Venga Amiguitos, venga, aquí Hola Es que no se la ve ¿Y tú sabes cómo se llama? No Es que es una comadrecha Hola Toma Ay, que te la quita el almira Ay, que te la quita Hola Hola, chiquitilla Hola, chiquitina Hola A ver, a ver A ver, a ver Ay, a ver, que salto A bailar como el yaco Venga, cogerla para que diga adiós Ay Ay Venga, hacemos adiós Venga Adiós, chiquitilla Adiós Adiós, chiquitilla